En esta oportunidad trabajaremos con las operaciones entre matrices. Para ello, primero debemos recordar que una matriz es un arreglo rectangular de números que están dispuestos en filas y en columnas. Particularmente, en este momento, el elemento de posición A3,2 significa que está ubicado en la tercera fila y en la segunda columna. Operaciones definidas con las matrices tenemos dos, la suma y la multiplicación. Para la suma solamente se debe cumplir que el orden o el tamaño de las dos matrices sea exactamente el mismo. Y el procedimiento es muy sencillo, solo debemos sumar componente a componente. En este caso, 3 más 4 sería 7, 2 más 0 me daría 2, 1 más menos 2 me daría menos 1, menos 2 más 3 me va a dar 1, 4 más 1 es 5 y 0 más 1 es 1, utilizando las propiedades de los números reales. La operación de suma de matrices cumple las propiedades de los números reales. Es por ello entonces que cumple la propiedad conmutativa, el orden de la suma de dos matrices no altera el resultado, cumple la propiedad asociativa, para ello si tenemos tres matrices sumamos primero dos y el resultado de ella con la tercera. Se cumple la propiedad del elemento neutro y se cumple la propiedad del elemento inverso. Ahora, para la multiplicación de matrices vamos a tener un primer caso que es el producto de una matriz por un escalar. Para ello simplemente vamos a multiplicar mi número escalar que corresponde a un número real por cada uno de los componentes de la matriz. En este caso, por ejemplo, 3 por 3 me daría 9, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3, 3 por menos 2 me daría menos 6, 3 por 4 me da 12 y 3 por 0 me da 0. Una vez que ya está definida la multiplicación de una matriz por un escalar, podemos hablar de la resta, entendiéndola como una suma. Y el procedimiento es exactamente el mismo, garantizamos que el orden de las dos matrices sea exactamente el mismo y vamos a hacer la diferencia entre cada una de las componentes. Ahora, puedo realizar el producto entre dos matrices, pero aquí sí hay una pequeña diferencia respectiva. respecto a la suma y a la diferencia. Y es que para realizar el producto de dos matrices, se debe cumplir que el orden de la primera sea m por n y el de la segunda sea n por p. Eso significa que el número de columnas de mi primera matriz debe ser exactamente igual al número de filas de mi segunda matriz. Y lo que hacemos es un producto de vectores, fila por vector columna. En este caso, vamos a multiplicar toda la fila 1, menos 2 por la columna 3, menos 2. Y cada uno de esos productos los vamos a sumar. En este caso me va a quedar entonces 3 por 1, 3, más menos 2 por menos 2, me daría 4. Es decir, que el elemento de posición A, A1, 1, sería 7. Vamos con el siguiente. Nuevamente, la fila 1, menos 2, pero ahora por la columna 2, 4. En este caso me va a quedar 1 por 2, 2, más menos 2 por 4, me daría menos 8. Nuevamente, mi fila por mi tercera columna. 1 por 1 me daría 1, más menos 2 por 0, me daría 0. Y así vamos a hacerlo con las siguientes columnas. En este caso me va a quedar 2 por 3, 6, más 3 por menos 2, que me da menos 6. 6 menos 6 me da 0. Nuevamente, segunda fila por segunda columna. 2 por 2 me da 4, 3 por 4 me da 12, 4 más 12, entonces me da 16. Nuevamente, segunda fila por tercera columna. 2 por 1, 2, más 3 por 0, 0. Tercer fila, 3 por 4, 12, más menos 1 por menos 2, me da 2. Por tanto, 12 más 2 me da 14. 4 por 2 me da 8, más 1 por 4 menos 4, 8 menos 4 me da entonces 4. 4 por 1 me da 4, más 0 por menos 1 me da 0, por tanto me da 4. Y eso significa entonces que el orden de mi matriz final corresponde al número de filas de mi primer matriz y el número de columnas de la segunda. En este caso, el orden de mi matriz va a ser de tamaño m por p. Como utilizamos las propiedades de los números reales, pues se van a cumplir algunas de esas propiedades en el producto de las matrices. No se cumple la propiedad conmutativa. En este caso, se cumple solamente la propiedad asociativa respecto a la suma, cuando tenemos un escalar, el producto por la matriz 0 y distributiva respecto a la suma. Para resumir entonces, si lo que quiero es sumar o restar dos matrices, se debe cumplir que tengan exactamente el mismo orden y realizo la suma o la diferencia término a término. El producto de una matriz por un escalar se realiza entre el escalar y cada uno de los términos de la matriz y para el producto entre dos matrices, debo garantizar que el número de columnas de la primer matriz sea exactamente el número de filas de la segunda y el tamaño de la matriz resultante va a corresponder al número de filas de la primer matriz y el número de columnas de la segunda. Gracias. Gracias.